Como abrojito al pasado, te amarré a tu cintura Y tu boca dijo así, cuando en tus ojos caía la luna Y tu boca dijo así, cuando en tus ojos caía la luna Como un pequeño gorrión, mi alma vuelve hasta la tuya Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda Sé que tu madre dirá que no, porque mi futuro es ser cantor Solo tengo para ofrecer mi guitarra y mi corazón Yo ya tengo para darte una cancioncita y mis besos cada día Un mundo del mar, para que perfusen cada paso de que miras Y este fuego inmenso que te va como la vida Y este fuego inmenso que me ha sido por ti Como abrojito quedé, prendido a tu ternura Y no te quise soltar porque dejarte es una locura Y no te quise soltar porque dejarte es una locura Como un pequeño gorrión, mi alma vuelve hasta la tuya Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda Cuando aparece el amor, es tonto darle tiempo a la duda Sé que tu madre dirá que no, porque mi futuro es ser cantor Solo tengo para ofrecer mi guitarra y mi corazón Yo ya tengo para darte una cancioncita y mis besos cada día Un mundo del mar, para que perfusen cada paso de que miras Y este fuego inmenso que te va como la vida Y este fuego inmenso que me ha sido por ti Y tengo para darte una cancioncita y mis besos cada día Un mundo del mar, para que perfusen cada paso de que miras Y este fuego inmenso que te va como la vida Y este fuego inmenso que nació por ti Y este fuego inmenso que te va como la vida chef te va como la vida Música ¡Gracias!